Rubén, de Luis Brito Rubén, de Luis Brito Rubén, no hables tanto, estudia la matemática Rubén No te metas con la muchacha del servicio Rubén No pongas tan alto el tocadisco Rubén No cantes serenatas Rubén No te pongas de delegado de curso Rubén No te comprometas Rubén No te vayas a dejar raspar Rubén No le respondas a tu padre Rubén Rubén, cortate el pelo, coge ejemplo Rubén Rubén, no manifiestes No cantes el vela chao Rubén Rubén, no protestes profesores No dejes que te metan en la lista negra Rubén Rubén, quita esos afiches del Che Guevara No digas yankees go home Rubén Rubén, no repartas hojitas No pintes los muros Rubén No siembres las zozobran las instituciones Rubén Rubén, no quemes caucho No agites Rubén Rubén, no me agonices No me mortifiques Rubén Rubén, modérate Rubén, compórtate Rubén, aquietate Rubén, componte Rubén, no codras Rubén, no grites Rubén, no brinques Rubén, no saltes Rubén, no pases frente a los guardias Rubén, no enfrentes a los policías Rubén, no dejes que te disparen Rubén No saltes Rubén No grites Rubén No sangres Rubén No caigas No te mueras Rubén